Doña Esperanza Aguirre, buenas noches. Doña Esperanza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Bueno, doña Esperanza, estamos viendo unas elecciones donde el Partido Popular ha tenido una subida espectacular. Nada más y nada menos de 3 a 15 escaños. ¿A qué ha sido debido eso? Bueno, pues sin duda porque hemos conseguido coger parte de los votantes de Ciudadanos, que era el objetivo que teníamos. No olvidemos que Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, no las últimas, las penúltimas, que desgraciadamente yo era muy partidaria de Albert Rivera y también de su sucesora, pero creo que se equivocaron de medio a medio abandonando Cataluña y a los constitucionalistas catalanes. Pero bueno, por suerte hemos recuperado esos escaños, Vox no ha perdido ninguno, o sea que los que quedamos de constitucionalistas, porque claro, lo lamentable es que el Partido Socialista, el PSC, que bueno, cuando el golpe estaba del lado, digamos que de los defensores de la ley, no voy a decir ni de los buenos ni de los malos, pero ahora ya se ha hecho independentista y por lo tanto pues no se puede contar con él para defender a España en absoluto. ¿Un gobierno PSC, Esquerra Republicana y Podemos podría ser un gobierno que rompiera las relaciones entre Puigdemont y el señor Sánchez? Yo no lo creo, yo creo que eso sería un gobierno del Frente Popular, porque gobernaría y ya a las órdenes de Sánchez y hará lo que le diga. Pero claro, saldría de la quiñela el señor Puigdemont y Junts. Bueno, pero el señor Puigdemont, o sea, ¿con quién va a gobernar el señor Puigdemont? Solamente puede gobernar con la Esquerra Republicana, pero no sé cómo está ahora mismo. No le llega, ni sumando la Esquerra, la Alianza Catalana y la CUP, los independentistas, digamos, han perdido presuntos, los independentistas y los presuntos españolistas, hablando del Partido Socialista Catalán, habrían perdido a los independentistas, claro, de forma rotunda. Ya no es constitucionalista el PSC. Entonces yo creo que el gobierno que vamos a tener es el del Frente Popular, si es que tienen la suma. Creo que estaba muy justita, ¿no? ¿Cómo está ahora? Ahora no llega. Ahora no llega, le faltaría uno. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que un Partido Socialista Catalán gane las elecciones de la forma que la ha ganado? En una España donde no hay presupuestos, donde la corrupción directamente calcome al gobierno de Pedro Sánchez. Incluso está afectando a su mujer. Donde el propio Illa está rodeado de corrupción. Todos sus altos cargos en sanidad están imputados. ¿Cómo es posible que saque estos resultados? Pues porque ha tenido esa participación ridícula, en mi opinión. O sea, creo que ha sido el cincuenta y pocos por ciento, ¿no? El cincuenta y tres o el cincuenta y cuatro por ciento. Comparable con el cincuenta y uno de las últimas que fueron en la pandemia. Pero eso quiere decir que la mitad de los catalanes han decidido que no les compensa votar por la situación que tienen formado los del procés en Cataluña y a la cual el Partido Socialista Catalán no hace frente, pero tampoco se enfrenta a la Constitución. El señor Illa va, ¿sabe? Yo creo que el problema que tenemos es la no participación de la inmensa mayoría de los catalanes. Bueno, no la mayoría, pero sí casi la mitad de los que tienen derecho a voto. ¿Por qué cree usted que hay tanta abstención en Cataluña? Pues porque es una vergüenza lo que está pasando en Cataluña, en mi opinión. O sea, Cataluña, Barcelona. Mis mejores amigos están en Barcelona. Cataluña era, en mi juventud, el lugar ideal para todos nosotros. Y, de hecho, ellos nunca venían aquí, pero nosotros siempre íbamos allí. Y resulta que de ahí pasamos a que es posible que, como no llueva mucho, este mes de agosto van a tener que cortar el agua en Barcelona. Y ya les tenían prohibido llenar las piscinas y regar los jardines. Y tres días antes de las elecciones, para ver si se animaban un poco, pues se lo han permitido. Pero parece que las lluvias que tuvieron no han sido suficientes. Pero el agua es un problema que no sé cómo explicarle. Desde los romanos, que hicieron los acueductos, de siempre ha sido algo que todos los responsables públicos han querido resolver en primer lugar. Y aquí en Cataluña, pues no, se negaron a hacer el trasvase que estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional desde la desembocadura del Ebro hacia Barcelona. No solo se negaron al trasvase hacia Murcia y hacia Almería y hacia Alicante. No, no, es que se negaron también al trasvase a Barcelona. Y ahora lo están pagando. Y no han hecho ni una sola obra hidráulica. Y así están. ¿Vamos a ver en Cataluña, en un futuro, una república independiente islámica? Pues a mí me han mandado un WhatsApp también, que ya se ve la república independiente. No sé qué república es exactamente. Es uno de los, de eso que llaman, ¿cómo les llaman allí a las comarcas? Las veganas o no sé qué. Pues ya salen como que son islámicos. O sea, todo esto viene desde Puyol. El señor Puyol, que cuando estuvo en la cárcel, porque Franco le metió en la cárcel, le hicieron un consejo de guerra, pero estuvo dos años en la cárcel y estuvo viendo que realmente el nacionalismo light no iba a ir a ningún lado, el suyo, sino que de verdad lo bueno era el PESUC y el nacionalismo que pregonaban. También estaban entonces en la cárcel, allí les conoció. Y por eso se decidió a subvencionar todas las revistas. Siempre la TV3 ha tenido un responsable muy cercano al PESUC. Pero esto, espere que se me ha ido la idea pensando en Puyol. ¿Qué era lo que me había preguntado usted? Que si vamos a ver una república independiente catalana. Bueno, pues Puyol decidió que para que no hablara en español, tenía que evitar que hubiera una emigración de todos los países sudamericanos, que son los que tienen nuestra misma lengua, nuestra misma cultura, nuestra misma religión. No, no, no. Y decidió que vinieran los musulmanes. Y resulta, pues que ya lo sabemos, los musulmanes se reproducen mucho más que nosotros. Y por lo tanto, pues en Cataluña, yo no sé exactamente cuál es el número, pero si ha salido esta señora xenófoba, y que a esta no la llaman nazi, pero parece que la xenofobia la tiene muy bien, vamos, dice burradas mayores que las que dijo Torra o el propio Puyol, o aquel doctor que decía que el cráneo los catalanes lo tenían distintos a los demás. Bueno, pues esta señora, lo que pasa en esas ciudades es que, bueno, pues que están tomadas por la religión musulmana. Y entonces, pues como a la vez son independentistas, pues la República Islámica. Pues yo espero y deseo que la Constitución española se imponga, pero no parece que si sigue mucho tiempo Pedro Sánchez vayamos a conseguir eso. Pues doña Esperanza Aguirre, un placer como siempre tenerla en este programa especial, Elecciones Catalanas 2024, reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes, ya ve que lo estoy viendo. Ahora mismo no les veo a ustedes, pero usted lo estaba viendo por la televisión. Un fuerte abrazo. Buenas noches, cuídese. Gracias.